1, 2, 3 1, 2, 3 Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3 Un pasillo pa' dante María 1, 2, 3 Un pasillo pa' atrás Aunque te muera ahora María, un pasillo pa' atrás María, un pasillo pa' atrás Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un empecismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te van a matar 1, 2, 3 Un pasillo pa' dante María 1, 2, 3 Un pasillo pa' atrás Aunque te muera ahora María, un pasillo pa' atrás Un pasillo pa' atrás Un pasillo pa' atrás María, María un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás, un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás, un, dos, tres, un, dos, tres. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, la caliente fría, que existiera beben, el seguro se va a matar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Aunque me muera ahora, un pasito pa'lante, María, que tengo que besar, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás